¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualización de software por USB Luego tenemos lo que es todo el tema del Rig Manager Todo lo que es descargar rigs, modificar carpetas y todo eso Necesitamos utilizar un cable USB del PC o del Mac Y llevarlo al USB de por detrás del Kemper Ese USB que es cuadrado, necesitamos un cable que ahora os pondré unas fotos o lo que sea En el Rig Manager todo es mucho más sencillo a la hora de crear carpetas, modificar rigs y todo eso Entonces por aquí os dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo ¿Vale? De lo que es el Rig Manager, cómo funciona y tal y cual y pascual ¿De acuerdo? Y ahora todo el tema ya que es un poquito con más chichita, ¿no? El tema ya, el cañero Que es cómo grabarse con el Kemper, ¿vale? Cómo tener una buena grabación y todo eso Bueno, la primera opción que he utilizado yo es por la salida Output ¿Vale? Tiene dos salidas de Jack y yo utilizaba una Jack ¿Vale? Por la salida derecha lo cogía y lo metía a la Input de mi tarjeta de sonido Y ahí utilizaba un cable Jack-Jack ¿De acuerdo? Fácil y sencillo, ¿no? Bien Y luego, la segunda opción que he utilizado es por la salida SP-DIF ¿De acuerdo? Que es la salida del Kemper A una entrada digital de mi tarjeta de sonido Y para ello he utilizado un cable RCA Ahora os los pongo todo en fotos y así Ahora me hago un montaje bien Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser probar un poquito Primero, una salida La salida analógica, vamos a llamarla así Que es la salida del cable Jack ¿De acuerdo? Del Mind Output Y luego, la salida digital Y vamos a ver qué diferencias hay Con el mismo rig, la misma potencia y la misma todo ¿Vale? Vamos a ver qué onda La salida digital ¡Gracias! Bueno, Peña, aquí tenemos ya lo que son las dos pruebas de la salida digital Y de la salida analógica, vamos a llamarla Y yo personalmente me quedo con la salida digital Lo que es la salida SPD y a la entrada digital de tu tarjeta de sonido ¿Y por qué? Porque se supone que hace un cambio menos analógico-digital Digital-analógico, ¿vale? Una conversión menos Entonces tiene mejor calidad de sonido O el sonido que produce es más fiel a lo que quiere dar el Kemper ¿Vale? También si nos fijamos en lo que es la onda Pues por ejemplo, la onda que sale del digital es mucho más grande Que la onda que sale del otro lado Y entonces tenemos que darle más ganancia y tal Y se enguarra un poquito más la señal y todo eso Entonces, ya te digo, yo prefiero el tema digital por la salida de SPD Con un cable RCA, acordaros que yo me volví loco y tuve que preguntar a mucha gente ¿Vale? Y nada, no os perdáis dentro de poco lo que es mi canal de YouTube Porque voy a comenzar eso, a preparar lo que son más tutoriales y reviews del Kemper Remote ¿Vale? Que ya he tenido tiempo pues para probarlo bien Para hacer unas cuantas pruebas Y para explicaros un poco como funciona ¿Vale? Y nada chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis suscribiros Y ahora os dejaré unos cuantos vídeos por aquí para que le echéis un vistazo Ya sabéis, cualquier cosa, comentarios abajo Y si conocéis alguna otra opción para grabar Ya sabéis, me lo ponéis abajo Y yo encantado de echarle un vistazo Nos vemos en el siguiente vídeo Que seis unos salados majos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!